Hola, aquí soy Jaquín de La Convivencia, soy el secretario general de La Convivencia y soy un vecino del barrio Raval. Es el tercer año que como La Convivencia participáis en la diada de la primavera de la Serra de Ambena. Jaquín, cuéntanos, después de tres años, ¿cuál es tu sensación con esta fiesta? Sí, que vimos que cada año vamos mejorando y cada vez hay más gente y la participación era muy positiva. Hemos hecho la cursa y la cursa nos ha ido genial, que hay mucha gente participativa, que hay niños, hay adultos, hay adultos, súper contentos por la cursa. Y es una oportunidad de demostrar que también somos, que a ver, aparte de todo el mundo, que somos ciudadanos de Santa Coloma y de Raval, y nos queremos a Santa Coloma y queremos ser parte de Santa Coloma. Y para el año que viene, supongo que repetís, más diada, ¿cómo lo enfocarías tú? ¿Qué me cuentas? Hombre, por supuesto, por supuesto. Esto ya lo tenemos pensado para el año que viene, nos juntamos con el Casaldenfans y hacemos otras cosas diferentes. Y a ver si pueden ver otras asociaciones que sean juntas, será mejor. Por eso. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.